Buenas noches. Sí, es cierto. Bueno, no escuché lo que dije igual agradezco, pero enfocándonos en el partido nos ha costado primero la primera jugada en la táctica fija y después la segunda jugada que es tan importante como la primera. Ahora recibimos nuevamente gol, un tanto más circunstancial el segundo, pero sí más nos equivocamos en el primero, en la forma de marcar. Ya lo hicimos la semana anterior, nos costó el empate. Hoy nos había costado también el empate a uno momentáneo. Y sí, es una situación que tenemos que mejorar. Menos mal que nos ha pasado ahora y tenemos que evitarlo para la liguilla. Esos son los puntos que siempre uno considera importantes para mejorarlos justamente cuando vienen los juegos definitivos. Es decir, si nosotros descuidamos estas situaciones, te pueden tirar a la basura todo un torneo y hay que poner mucha atención en ese sentido. Después del juego, bueno, sí fue un tanto trabado. Quizá no tuvimos la dinámica muchas veces, no por nuestra parte, sino por parte del rival que se plantó bien juntando sus líneas y porque hubo muchas faltas que se fueron pitando y pitando y eso no permitió darle fluidez al juego. Pero más allá de eso, cuando el equipo lo hizo bien, cuando hubo continuidad en el juego, cuando metimos fluidez en la circulación de la pelota, el equipo trabajó bastante bien. De alguna forma también nos limitaron las amonestaciones porque quieras o no, para nosotros lo habíamos incluso platicado previamente, era entrar limpios a la liguilla. Cualquier molestia o cualquier tema de tarjetas había que cuidarlo y finalmente también eso mermó un poco en cuanto a la intensidad habitual que el equipo pone en cada partido. Entonces, afortunadamente los cerramos bien en ese sentido, sin jugadores con alguna molestia importante o que los pudieran, como corrimos el riesgo por tantos jugadores amonestados, que nos pudieran echar uno. Arrancamos de cero y bueno, ya a lo que viene. ¿Qué situaciones se quedan de toda la temporada? ¿Se quedan con el líder general de la competencia, con el líder de gobernador, con Nico Ibañez? ¿Qué se pudo haber hecho para no estar en escapada? ¿Puntos que pudieran haberlo dejado más colgado dentro del campeonato? Y bueno, en el cambio de Nico Ibañez también fue para cuidarlo, como ya lo hacía usted, para que no recibieran la tarjeta o por algún cierto sustento. La realidad es que el torneo fue bastante bueno en términos generales, fue muy compacto el equipo, fue altamente competitivo, tanto de local como de visitante. Por ahí algún bache, a ver, prácticamente en todos los partidos, excepto los 2-0-0 que tuvimos en el torneo, en todos los demás estuvimos siempre arriba en el marcador y finalmente en algunos los pudimos mantener para ganarlos y otros, como el de hoy, no fuimos lo suficientemente atentos o cuidadosos para cuidar el resultado. Pero la regularidad que mostró el equipo durante todo el torneo es algo muy bueno. Veo el equipo en términos generales sólido, en todas sus líneas, eso es lo que destaco de los muchachos. Y además de que cuando hubo necesidad de, a lo largo del torneo, por alguna situación, modificar jugadores, los que entraron también lo hicieron bien, mantuvieron un nivel bueno individualmente y eso permitió la estabilidad, la regularidad por mucho tiempo en el torneo. Hay que destacar, no es fácil quedar en primer lugar, pero sobre todo de forma invicta, que en realidad no era una de mis prioridades, sino fue una consecuencia de lo bien que se hizo durante todo el torneo. Es el premio a lo que han hecho los muchachos en el mismo. Y finalmente lo de Nico, en realidad fue eso justamente, es decir, no podíamos arriesgar. Nico es un jugador que habitualmente es muy generoso, tan generoso que muchas veces llega y choca involuntariamente y como se estaban tomando las determinaciones hacia nosotros más, en este caso, corríamos el riesgo de que en algún contacto, muchas veces incluso involuntario, pudieran dejarlo fuera con la segunda amarilla. No había necesidad de correr ningún tipo de riesgo, prácticamente también ya estaba líder de goleo, pero tenía más cosas en ese momento para sacarlo, para cuidarlo, que mantenerlo. Corríamos también el riesgo de que estaba Matías y estaba David Castro en las mismas condiciones, pero finalmente Nico es muy impetuoso y había que cuidarlo en ese sentido. Entonces, finalmente, bueno, insisto, el equipo termina bien el torneo sin ningún tipo de lesión y sin ningún tipo de jugador suspendido y arrancamos de cero. ¿Qué confianza le da la funcionalidad de todas las líneas que se ven? Pues lo que comenté anteriormente, el equipo lo veo sólido, lo veo compacto en todas las líneas, desde con Felipe, los defensas, los volantes, los volantes interiores, los volantes por afuera, los delanteros, lo veo bien en el equipo. Profesor, usted se comisiona para la línea de goles. En el partido anterior, contra el año de los que les alcanzaba el partador después de ir arriba dos por cero, ¿cuál vuelve a su carrera después de ir arriba igual? ¿Qué van a trabajar con el equipo para que estos errores no pasen en la parte importante que era de ir? Si nosotros entendemos la visión, la necesidad que tienen los rivales, deberías entender que los equipos están jugando a la calificación y que no te van a regalar absolutamente nada. Ya después nosotros justamente lo que platicábamos acá es ese tipo de detalles. La semana pasada nos meten un gol en táctica fija, en segunda jugada, hoy nuevamente se vuelve a hacer y eso es un detalle a destacar. Pero en realidad es algo natural, normal, cuando los equipos están jugando prácticamente todo el torneo y la semana pasada fue UDG que se jugó a su torneo y ahora fue Dorados. Y es así. Yo lo percibo más como, como si me lo dijeras, como algo negativo. En realidad no es algo negativo. Lo que hicimos ganar la semana pasada y tuvimos para hacerlo, hoy también. Y es cuidar justamente ese tipo de detalles. Es decir, yo no destacaría el hecho de que nos hayan empatado de una forma negativa, sino que nos dejan enseñanzas para lo que viene en la liguilla. Y a eso nos enfocaremos en estos días. Buenas noches, profesor. Si hay algo que le preocupe o ocupe detrás de la liguilla, ¿qué sería? Y por otra parte, hoy en el mundo de la gente fue importantísimo la falta de la temporada y seguramente será un arma a favor de la pelea. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que mejorar, incluso en la derrota no se diga. Hay veces que pierdes jugando muy bien o no es un desastre. Es decir, hay muchas cosas, incluso en la derrota positiva, que te ayudan para seguir estructurándote. Y cuando ganas hay cosas también negativas que tienes que ponerles atención, cuidar los detalles. Finalmente son los que marcan la diferencia. Tanto los detalles positivos como los negativos son los que te pueden marcar, para bien o para mal, la diferencia. Hay muchas cosas que mejorar, pero yo en la generalidad veo bien al equipo. Ha competido muy bien durante todo el torneo. Difícilmente, y recuérdame tú si algún equipo nos ha pasado por encima en algún momento del torneo. Entonces, eso es con lo que yo me quedo. Pero tampoco puedo creer, ni yo, ni los jugadores, que ya todo está resuelto. Es decir, ahora empieza una liguilla y los que entendemos cómo se juegan las liguillas, pues entendemos que se juegan de cero, que se juegan con mucha intensidad, que se juegan con mucha concentración y demás. Y esos son los detalles en los que nos enfocaremos. Porque si tenemos de referencia lo que hemos hecho hasta hoy y creemos que con esto nos va a alcanzar para ser campeones en este torneo, estamos completamente equivocados. Entonces, ya lo canalizamos de una forma distinta. Ya es cuidar los detalles, fortalecer también esos detalles que han permitido que los muchachos estén donde estén al día de hoy. y potenciarnos en todos aspectos. Entonces, ya los detalles los platicaremos, los analizaremos y los platicaremos con los jugadores para que el equipo llegue mejor todavía. Pero, insisto, la regularidad que ha tenido el equipo de todo el torneo es algo para destacar. ¿Tiene la pregunta? ¿Tiene la pregunta? Junta a pie, la regla junta a pie. Maestro, un equipo que termina en primer lugar, que permanece invicto en toda la temporada, que arrasa así, ¿cuál es la mentalidad de los muchachos? Supongo que están contentos, pero no deben despegar los pies del suelo, porque el periodo es lo más importante. ¿Tiene la idea usted y su alidad, los conceptos o cómo están? La gente espera el campeonato, está ya perfectamente convencida de que el equipo lo merece. ¿Usted qué les cuenta respecto a eso? Arrancamos de cero, a partir de ahora empieza un nuevo torneo y el primer responsable y consciente de que no hemos ganado absolutamente nada, soy yo, que utilizaremos todos los recursos que tenemos para mantenernos en esta línea, para explotar justamente lo que comentaban, el apoyo de nuestra gente, que también es muy importante en estas instancias, cuando la gente tiene que empujar, empuja, apoyar, lo hace constantemente, se hace presente en el estadio y eso también a nosotros nos ayuda. Pero lo que hemos hecho al día de hoy, tenemos que cuidarlo, esa es una referencia, cuidarlo detalladamente y seguir trabajando por la misma línea. ¿Están contentos? Por supuesto que están contentos, pero yo soy el primero, en primera persona, en poner los pies sobre la tierra y después transmitírselo a los jugadores. Ya lo he externado anteriormente que si no asciendes no te sirve absolutamente de nada y no hemos ascendido y hay que seguir trabajando todos los días para conseguirlo y vamos por buen camino y tenemos que corregir algunas cosas y tenemos que seguirnos fortaleciendo en otros como lo hemos hecho al día de hoy y sin embargo somos los primeros, yo en este caso como responsable directo de los jugadores, de que siempre hay que tener los pies en la tierra, de que cada partido es completamente diferente, de que el rival te ve de una forma distinta, de que te analizan más, en fin. Y esos son los detalles que te pueden marcar la diferencia. Entonces ahí sí yo voy paso a paso, pero me gusta ir caminando y eso es lo que le transmito a los jugadores. Hay que ir caminando, hay que ir avanzando, pero hay que hacerlo. Entonces cuando hay necesidad de exigir lo hacemos, cuando hay necesidad de que lo disfruten como al día de hoy lo han hecho, porque finalmente también ellos han hecho un estadounidense de torneo meritoriamente están donde están, pero falta mucho camino todavía por recorrer. Entonces vamos despacio, pero yo creo que lo más destacable de este equipo es la mentalidad, la fuerza mental que tienen los muchachos para encarar el torneo y por supuesto ahora la liguilla. ¿Ultima pregunta? Profesor, vamos a preguntarle, ha destacado ustedes a lo largo de la campaña y sobre todo en ese partido que el equipo va a meter, que se muestra compacto, es decir, usted mismo evidentemente conoce las fortalezas de sus jugadores, pero ¿cuál podría ser la principal fortaleza, la principal cualidad positiva con la que usted buscaría motivar en este nuevo torneo como es Daniel? Muchas veces la motivación viene de afuera o viene de uno mismo, es decir, muchas veces yo no necesito que me motiven porque mi mentalidad es conseguir cosas importantes y a partir de ahí surge la motivación y muchas veces necesitamos factores externos para que esa motivación llegue y es una combinación de ambas cosas, es decir, nosotros a través de lo que nosotros intentamos transmitirle a los muchachos es que no hay motivación más importante, por ejemplo, que ser profesionales, que hacer lo que más nos gusta, que estemos en donde estamos en este momento y después aspirar a cosas importantes. Todos, todos, todos soñamos en algún día ser campeones y todos soñamos en estas condiciones en las que estamos actualmente en ascender y a partir de ahí nos vamos fortaleciendo y sabemos y entendemos que luego hay adversidades que se van presentando durante tu camino, tu recorrido y que tienes que sortearlas. Y esos son fundamentos muy sólidos para competir todos los días y así es como está el equipo. Y lo más fuerte que yo veo en el grupo justamente es el trabajo colectivo que hacen de ayudas, de ayuda al compañero y de querer ser mejores. Tú ves un grupo muy, muy sólido porque todos están 100% comprometidos, porque si quitas a uno por alguna situación está apoyando al equipo. Hemos tenido lesiones, hemos tenido suspensiones y la gente que ha entrado lo ha hecho bastante bien porque está muy, muy comprometido con el equipo y cuando un equipo está en estas condiciones es muy complicado que le ganen. Podrás perder, es cierto, pero cuando empiezas a hacer tus cuentas finales ganas más de lo que pierdes y en eso estamos ahorita nosotros y tenemos que seguir siendo fuertes como equipo, pero sobre todo tenemos que seguir siendo muy, muy fuertes mentalmente y ahí yo creo que la ambición, el deseo que tienen tanto ellos como nosotros de trascender es lo que nos motiva y nos compromete a estar en nuestro mejor nivel. Gracias.